A tu verano A tu verano Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Que no mirase tu sol Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Las piedras de tu callea A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Mira que dicen y dicen Mira que en la tardía que ya Mira que si fue y si vino De su casa a la Alameda Y así mirando Y mirando Así empezó Mi ceguera Así empezó Mi ceguera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no bebiese en tu pozo Que no jurase en la reja Que no jurase en la reja Que no mirase de noche La luna de primavera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana Y siempre Eternamente A tu vera Eternamente A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día En que Me muero Muchísimas gracias